Y como quieres que lo explique No sé, no sé Di de vez en cuando que es una mierda Di que mola pero que es una mierda Para que sepan que eres un fastgaz Los minijuegos para que os enteréis Es la mina, o sea es tu trabajo El juego está bien pero el creador le odio Tú vas a los minijuegos a ganar dinero Porque con el dinero luego puedes comprar cosas Para tu casita Y ahí ya la decoras como quieras Los minijuegos realmente no son para jugar Son para trabajar, es la mina La mina de farmeo Y luego puedes ir al casino a perderlo todo Bravo, yo ayer me forré Yo tengo ya para comprarme una casa Pero tenéis que Yo no, yo estoy en la mina Tengo la principal, la del principio A Maximus Únete y nos haces un tour Por una vez en la vida Rubio soy más rico que tú ¿Cuánto tienes? Yo tengo una casa que cuesta 175.000 Y 94.000 dólares Ya solo con eso era más rico ¿Cuánto has dicho que tienes? 94.000 Ahora mismo en efectivo Ahora mismo para sacar rápido Para irnos a comer algo 94.000 La gracia de este juego es que no hay pay to win Y no te pueden dar dinero No se puede traer dinero O sea, te lo tienes que ganar tú Tienes que farmearlo tú Con los minijuegos Y sufriendo Estoy preparando Friends only Estoy preparando mi condo Se llaman condo en las casas ¿Vale? Condo es una palabra que vais a escuchar mucho En este juego ¿Vale? Sí Condo Espérate que la estoy preparando 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 Ah, pues yo estoy aquí dentro ya ¿Podemos unirnos? Yo me uno ya también Espérate, espérate Que ni siquiera he puesto las temas Yo me uno también Únete, únete, únete ¿Cómo giró la cámara para verme? Ahí está, Goku dripping Hago lo de Show and Trust Sí, no creo que te la líe Esta es mi casa Esta es mi casa, me la he comprado Y bueno, esta es la que te viene gratis con el juego Tenemos a Lesbi como monito Rubius, ¿te vas a quedar con esa skin? De momento sí, hasta que encuentre una mejor sí Goku drip Muy bien, pues bienvenidos a Crypto World ¿De qué va la casa? Crypto World Bueno, haz un tour porque la primera casa es igual para todos ¿Cómo se anda lentamente? Al alt Vale, vale, ahí Aquí como podéis observar, esta es una casa No está muy amueblada porque básicamente me he gastado Todo el dinero en comprarla Y solo he podido decorar el sótano Está un poco vacío, sí Como podéis ver, pues bueno Tengo una piscina, tengo una playita Tengo una piscina y una playita O sea que si sales del mar Puedes ir directamente a la piscinita Date un bañito, mono, anda Que eres un poco raro Mono, date un bañito Date un bañito Nada rápido el cabrón, ¿eh? Hombre, hombre, compañero Voy a hacer imunos Muy bien Muy bien, acompáñenme, caballeros ¿Se puede bajar a la playa, sí, no? Sí, vamos a la playa Luego nos damos un bañito ¿Quieres bajar a la playa? Nada, luego, 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 si quieres ¿Cuándo quieres? No te querrás llenar los zapatos de arena No, estos... No, no, nada Vale Una cosa Aquí podéis ver la cara que tenéis Sí, voy a encenderlas Ah, hay un espejito A ver, ¿dónde se enciende la luz aquí? Hay un espejito por ahí Voy a encender luces ¿Nos podemos hacer un selfie o algo? ¿Hay móviles para hacerse selfies, no o no? Hay una cámara, pero la tienes que comprar Hay una cámara, es verdad ¿Sí? La tienes que comprar Ah, vale, vale, vale Parece el Second Life esto, tío Fíjate Tiene un poquito de Second Life Sí, mira, mira, ven por aquí Las habitaciones de arriba las he reservado Por si queréis venir un día a dormir conmigo ¿Vale? Lo único que tienes es esto de... Vale De Maxo Bienvenido La cueva del Virgen Bienvenidos Dios santo y vida Vale, no hay nada baneable, ¿no? No, no hay nada baneable Bien No hay nada baneable Nada de nada baneable Escúchame Rubius Ven Rubius Sí, sí, voy Toma, toma Vete liándote uno por aquí ¡Deon! El stream Ya te hayas briefing ¡Deon! Pero esto es medicinal, ¿no? Dejarme que ponga... Hostia, espérate Vamos a ver Hemos venido a hacer una fiesta, ¿no? No me deja dropearlo, tío Voy a poner música, ¿eh? Voy a poner música No puedo dropearlo Se ha caído debajo del sofá, ¿eh? No sé si... No, no, la tengo yo La tengo yo ¿Vale, vale, vale? ¡Palo, goto, tío! Vamos, hemos venido a mi sótano a hacer una fiesta Vale Entonces voy a poner... Yo no me puedo sentar, ¿no? Una canción, ¿vale? No Es de dos solo Hay que agrandar esto, Carlos Ya no nos vale eso para dos Claro No puedes comprar un sillón Con tus millones de dólares Sí, claro Para mí Que compré otro sillón aquí, ¿no? Un sillón en plan... Claro que este yo aquí de pie Es un poco gengue, ¿no? Sí, sí, compro Es que estaba buscando la canción No media playing, ¿eh? Vale, vale, vale No, no, porque todavía tengo... A ver, ¿queréis el sillón o pongo la canción? Sillón, ¿no? Eh... Sillón y después canción Sillón y canción Me siento un poco raro aquí de pie Sofa, lo estoy comprando en el este Sofa, sofá Fancy sofa Necesitas ya otra... Otra mesita, tío ¿Qué mierda has puesto arriba en el techo, tío? ¿Qué son gotas? Es sudor Es sudor, es sudor Es que no tengo un extractor en la casa Entonces se acumula la humedad arriba Ah, claro, tiene sentido Vosotros no escucháis nada, ¿no? Ahora mismo No Es sudor Eh... Turnón, ¿le tengo que dar a turnón? Sí, pero no hay nada puesto todavía Ah, vale No media play Eh... Espera, 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 espera Voy a sacar primero Lo que sería Mira lo fácil que es construir Ah, bueno, sí O sea, comprar las cosas Le das a... No me acuerdo Al escape aquí Y literalmente dirás Amazon aquí Escúchame ¿Escape dónde? He comprado algo He comprado algo Pero no se me udatea, creo En inventón Ah, vale, vale, vale No Sofa Watercool Keyboard Monitor Rise table Ah, ahí está ¿Dónde lo veis eso, Alexby? O sea, le das a escape Y pone ahí Tower Express Eso es como la tienda de todo Tower Express A mí no me sale Ah Esto, vale, vale, vale Y aquí se me ha cargado El sofá Eso Sí, sí, sí Sí, sí, sí He comprado algo Con moneda Voy a colocar el sofá, ¿vale? ¿Vale? Uh Uh ¿La puedes girar un poco Para que esté En plan En plan Sí, por supuesto Diagonal Con lo que le costó El pobre uno de cuadrado Con el En serio No, pero le voy al sofá Solo En plan Ponlo un poco así Claro, claro, el sofá, el sofá Ahí y un poco más para atrás, ¿no? Más para atrás, venga, vale Lo que diga el niño Claro que sí Yo quiero que me des la mejor experiencia que pueda tener en este juego Experiencia Gizmodo Hazme feliz Así, Gizmodo Y luego Rotar Creo que se puede hacer de una manera más rápida, pero Para ser millonario, tío, es una casa de mierda, tío Rubio, es tu casa, la vida real está vacía Eso es verdad Como la de todos los youtubers y streamers Venga, ya tienes el sofá La había dejado de puta madre antes y me has hecho ponerla ahí Que no me gusta Me encanta, Maximo, muchas gracias por tu esfuerzo A ver, voy a poner una canción y vamos a estar de pie Porque quiero que bailéis Quiero que venga, habéis venido a bailar conmigo Pero ponla canción ya, ponla ya Voy, 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 tengo que pillar el link de YouTube A ver Habéis venido Está esperando aquí abajo ya con la música Escucha, ¿sabes cómo se hacen los emotes, Rubios? Eh, no Por mantener la C Mantener la C, emotes Vale, 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 ahí está No lo voy a usar hasta que... Eh, me ha crasheado Escucha, escucha ¿Cómo era lo de la velocidad? A ver, dale ¿Te suena la música? Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Cómo era la velocidad? Ponla, 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 ponla Vamos, vamos, vay, 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 vay Despacito, despacito ahora, despacito, despacito, despacito. Despacito, despacito. Ahí, ahí, ahí. Hacedlo con ritmo, con ritmo. Ahí, ahí. 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 Dale, dale. Súbelo, ve subiéndolo. ¡Mono! Se le sale lo que... Se le sale la patrícula, que toca ahí. ¿Qué has tomado? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos rápido, vamos! ¡Vamos rápido, vamos! ¡Vamos rápido, vamos! El de Mace fue Bebe cringe y... ¡E pasta Et dentro, Beto! Palabritosante. ¡Sí! ¡Felizante Consejo Nuevo! ¡Diós! ¡Dios! ¡Te vaso! Dale, 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 dale. Tienes que ponerte más luces, tienes que ponerte más luces. ¡Oh! ¡Tribalovski! No digo nada. ¡Dios! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Te pueden poner vídeos aquí, ¿vale? También de YouTube. Te pueden poner vídeos. Ponte un vídeo tranquilito ya. Ponte un vídeo tranquilito. Un vídeo tranquilito, a ver. Tranquilito. ¿Tú lo ves? Sí, sí. ¿Cómo lo meto? ¿Cómo lo meto? Ah, en la Q, ¿no? Mantén la Q. Mantén la Q. Ah, vale, vale. Espérate, pues voy a buscarlo. Ponte mi dedito. Podríamos tirarnos todo el lío aquí, en verdad, ¿eh? Todo el stream. Sí, pero sí, sí. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Escucha, hacemos un... Si me río... Si me río... Si me río. Si me río yo... Si me río yo, pararemos todos. No, pero eso hazlo más adelante. O sea, esto es... Tienes que decirle a la gente que esto es lo primero que te compras. Hazme ella. Vamos a hacer dinero. Te compras una tele en condiciones. Vale, he puesto todo, creo. Tenemos una zona guay. Pero es mejor hacerlo aquí con una tele de mierda. Silencio pusieron. ¿Cómo se metía zoom, Máximus? Con la Z. Vale, estoy viendo a Maradona. ¿Ese es Maradona? Espera, dale a la Z. A la Z hacéis zoom, ¿eh? Pa, 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 pa. ¿No lo has visto tú, Alevi? Yo he visto ahí. ¿Qué has visto? ¿Qué le pasa al bonito? ¿Qué le pasa al bonito? ¿Estás bien bonito? Le hago gracias. Le está dando algo, le está dando algo. Le hace gracia a mi cabeza. Gírate, gírate, gírate para mirarle. ¿Pero por qué os reís de mí, tío? Gírate, gírate, me le miras a Rubio. Yo estoy mirando, le estoy mirando. No, no. La cabeza. ¿Qué pasa? Que se te hace bombilla como sinzao. Te dice envidia porque soy exitoso y tengo un sobrano que vosotros no tenéis. Eres sinzao con el gorro ese estúpido de micrófono. A ver, originalmente, podía decirle a la gente que eligiera, ¿no? Es que yo originalmente éramos perro y pijo. Perro y pijo. Es que verdad, éramos perro y pijo. Mira, la serie iba a ser sin ti, Rubio. La serie iba a ser sin ti. Iba a ser como hora de aventuras. Como rasca y pica y yo era puchi. Yo he venido y soy puchi ahora. Exacto. Somos perro y pijo, tío. Somos perro y pijo. Perro y pijo. Perro y pijo. Vamos, perro. Vamos, vamos a dejar a este. Que le jodas. Que le jodas. Tengo un problema con el juego, con el playa. Pues aquí me quedo, chicos. Perro y pijo. Vamos a buscarle, vamos a buscarle. Le necesitamos, le necesitamos. Necesitamos para lo que vamos a hacer hoy. Le necesitamos. Yo estoy viendo la tele, déjame en paz. Ahora sí, estoy listo para irme. ¡Vámonos! ¿Me enseñáis vuestras casas? Yo no tengo una puta mierda. Pero es que es esta cocina. No tienes ni nevera ni nada, cabrón. ¿Cómo que no tengo nevera? Mira, mira, mira cómo tengo nevera. Es que la tiene y ni siquiera la ha colocado el puto vago. Es que no se ve cómo la estoy comprando. Espérate. La nevera por la por aquí. Es que claro, a mí también me da cosa. Decorar este primer condo porque luego hay mejores. Claro. ¿Y cuánto cuesta el mejor condo? Pero sí, se puede hacer dinero. Se puede hacer dinero. Si lo que tienes que hacer es trabajar. Para hacer dinero. Ya, claro. Pues ese es el problema. Pues no es ese es el problema de todas nuestras vidas. Eh, que es el volumen que hay abajo a la izquierda. Encima del carácter y eso. Mira, mira, ya tengo nevera. ¿Cómo? El volumen que hay. Hay como una barra de volumen. Pues no lo sé. Supongo que sea el volumen del chat de voz. O sea, tengo Draco, la V o la B o algo así. Mira, ya tengo nevera. Uh, uh. ¿Y puedes meter cosas en la nevera o no? Sí, cómprate unas cervecitas, ¿no? Cómprate unas coronitas, unas coronitas. Comprate unas coronitas. Una coronita. Eh, beer. Tiene VR este juego, pero va mal. Yo lo intenté el otro día y no funciona. Sí, no, no mola, no mola. No funciona. Bueno, mal porque me hubiera dado rabia ser el único sin VR. Yo no voy a tener cervezas en mi nevera. Además, Maxi Bus en VR con esta skin sería imposible. Y yo prefiero esta skin. Me da Maxi Bus en esta skin. No caben en la nevera, son enormes. Las voy a hacer más pequeñas. Hostia. Ah, ¿las puedes hacer más pequeñas y todo? Sí, sí, sí. Yo me voy a dar un bañito. Hostia, pero te ha quedado. Kombucha. Parece, sí, una kombucha o algo así. Parece una medicina. Una jarabe de la tos. Bebo kombucha. ¿Qué cojones tienes un futbolín aquí en la playa? Ah, eso fue por mi barco. Ah, no has visto. Vete a la playa, vete a la playa. Te vas a ir una sorpresa. Pero es de noche. ¿Puedes hacer de día? Hace día, hace día. Algo bote de ahí. De noche se ve feíto. Pa, 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 pa. Es que esto es el futbolín. Ah, esto lo has visto, Rubén. Esto era para ti. Ah, esto era para ti. Un cactus de Minecraft. ¿El qué? Rubén, Rubén. Pero... ¡Hostias! Vale. Era para ti, lo compramos para ti. Esto es para ti. ¿Me lo puedo llevar a mi casa esto? ¿Es el regalo de inauguración? Te lo podría llegar a regalar. Te lo podría llegar a regalar. A ver. Pero no es la intención... Que eres mi amigo rico. Es como yo en la vida real. Yo en la vida real te compro cosas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Paco? ¿Por qué, Paco? ¿Pero si os invité a cenar el otro día, hijos de puta? Qué poco agradecidos son mis amigos, de verdad. Rubén, tu casa está vacía. No te compras cosas ni pa' ti, tío. El otro día me gasté bastante en invitarte a cenar. Un saludo. Es verdad, es verdad. Va, te lo regalo, te lo regalo. O sea, no quiero que sea a cambio de eso, sino porque somos amigos y hasta... En hecho, te debo 30 euros, creo. Es verdad, me debes 30 euros, de hecho. Infalda. ¿A mí alguien me debe algo? Yo creo que Rubén me debe dinero. Yo no te debo nada ya. Yo te pagué todo. Yo siempre pago mis deudas. Nunca me devolviste mis cosas de... Bueno, la idea es que vuestras casas las selláis. Vale, Carmen. Vayáis decorando y la semana que viene, la misión que os mando es que la semana que viene... Sí. Hacemos tours. Exactamente, hacemos tours de casas. Claro, claro. Y podríamos, si hay... Creo que algún viewer mío me ha dicho que lo tiene. Eh... Podríamos hacer tours. Claro, en plan tours y ponerles nota a las casas, ¿sabes? Es decir, esta casa está bien, esta está mal. Ya ve, ya ve. O sea, que la gente sepa... Podríamos crear todo, ¿sabes? Que la gente sepa que puede personalizar hasta las paredes. O sea, literalmente, la pared la puedes poner por una imagen enorme. Vale, claro. Y la vemos ya del tirón. Vemos 10 del tirón. Me parecería bien, ¿eh? Que den una semana y que la gente farmee y se ponga bonita la casa. Muy bien. Pa, 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 pa. Voy a comprar un espejo gigante aquí. Ahora yo iría a la... Les enseñaría un poco la plaza. Sí, un momento, un momento, que voy a comprar. Y ya luego farme... Sí, sí, tranquilo. Y ya luego farmeamos ya nosotros en los minijuegos. No tengo dinero para el plan ya. Quiero perder al plan ya que todavía... Yo sé que tengo dinero, ¿eh? Yo quiero duplicar lo que tengo. Yo quiero acabar con 200.000 pavos. Pero si es que los pisos más... Mira todos los objetos que hay, ¿eh? Y luego lo más guapo, lo más guapo de todo es este objeto. Mirad. Furniture. Workshop furniture. Que cuesta una pasta. Ah, vale, sí. O sea, te compras un artículo... Os lo voy a enseñar, ¿eh? Que puedes poner cosas del workshop. Y eso es Dios. Porque puede... Las cosas del workshop son gratis, ¿o no? Claro, claro, claro. Mira, por ejemplo, yo pongo este objeto. Este es el objeto, ¿vale? Entonces yo a este objeto le doy clic derecho, editar, ¿vale? Y voy a buscar en la workshop... Lo que yo quiero poner... Cómo se apoya el perro, tío. Pareces un personaje del ring o algo. ¿Qué puedo poner? Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Voy a ponerme un cartel, un cartel, un cartel, un cartel, un cartel de Obama. Obama. Ah, no, 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 voy a poner este, voy a poner este, al final salió este. ¿Hay cosas baneables? O sea, si vamos a casa de alguien, por ejemplo, puede tener una foto de una waifu… Claro, claro. Cualquier persona puede… Sí, pero cuando entras a un condo, cuando entras a un condo te pone… Te pone si lo quieres ver o no. Vale, 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 entiendo. Esto para el setup de fondo… Sí, en la vida real sí. En la molla. Una foto, una foto, chavales. Una foto, una foto, una foto. Día de inauguración. Yo lo que quiero es ver vuestras casas también, ¿sabes? Eh, ya, pero es que yo no tengo nada. Ya, es que… Pero por eso es que si he editado dinero primero… Tenemos que farmear… Hacemos un minijuego. Prometo esta vez… Prometo esta vez no perderlo al playa, de verdad. Venga, Alevi, enséñale a la plaza a la gente. Eso, eso, vamos a la plazoleta, a la plazoleta. A ver, a la plazoleta. Eh, ¿cómo voy a la plazoleta sin…? Aquí, dale a la E, dale a la K. A la K. Y ahora nos unimos a él. Ah, nos une automáticamente. Ya, pero nos va a meter todos a él mismo. No lo sé. Yo creo que sí. Eso no lo sé. Si no, nos metemos todos a él mismo. No, no. Y luego hay que ir a la plaza. Y de aquí, de aquí a la plaza. Ah, pero os veo, os veo. Aquí, aquí, aquí. Sí. Ah, vale, vale. A la plaza. No, me voy a poner el perro. No, me voy a poner el perro. Es que el problema del perro es que estoy girando el sitio de abajo y no veo los botones, tío. Dale, monito, dale. Dale, monito, baila. Eh, ¿se pueden ver películas y eso aquí o no? Bueno, puedes poner lo que hay en YouTube, de links. Claro. Y comerte un baneazo luego. Sí. Bueno, es como el garrismo. Yo me acuerdo de eso, que había un cine y podíamos poner vídeos de Willy cantando. Oh, hay un Legolas. O sea, un Legolas. Joder, cómo estoy. Me cago en la puta. Un Luilla. Uh, pero bueno. ¿Cómo se llama? Cooling Closet. ¿Cómo se llama? Hello. Hello. ¿Cuál era la tecla? Hello. 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 ¿Qué cojones? Chicos. Ay, ¿por qué le has dado la U, bobo? No, no le he dado la U, creo. No le he dado... ¿Qué cojones? Ah, he respawneado. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. No sé, yo le he dado algo entre la J, K... K, 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 es la K, es la K, es la K. K, K. Ay, que me caigo como un papel. Ay, que me caigo como un papel. Ay, que me caigo como un papel. Ya está, vamos para arriba, vamos. Vamos para arriba. A ver, mono, enséñanos, enséñanos. Enséñanos, enséñanos. Enséñanos, babuino. Caminando, caminando, caminando. Caminando, caminando, tranquilito, tranquilito. Aquí llegas a la zona, a la zona del lobby. Vale. En el que vais a ver este maravilloso mundo en el que podéis interactuar y hacer muchas cosas. Eh, las tiendas también son físicas. Las tiendas. Porque prefiero comprarlo en el escape. ¿Qué coño te pasa la boca, tío, a Lisby? Ya, porque... Se te solta la mandíbula, eh. Cocódromo. Vale, ahí tenéis otra tienda. Por ejemplo, central circuit aquí. Pero eso que es, para decorar casas, ¿no? Claro, pero lo puedes comprar en el escape directamente. Vale, entiendo, entiendo. Y esto es la plaza. La plaza. Aquí hay un casino. Guau. Hay boleras. Hay boleras. Podríamos jugar una bolera un día. Esto seguro que le gusta. Yo quiero llevar a Vegetta a la bolera y enseñarle mi casa, mi sótano. Uh-huh. Mira, hay gente aquí. Vamos a ver si habla alguien. Creo que... Encontramos un tío español, de verdad, que hablaba. Un tío español que hablaba. Un tío español que hablaba. Ya oigo cosas, eh. ¿Lo jugáis en tercera persona o en primera vosotros? Según me dé. Según me dé, sí. Hello. Pero... Yo a ti no te escucho, eh. Hostia, es el de Tekken 2, el Jin. Que tiene, que tiene. Que tiene un sable láser. Y tiene un porrito. Tiene de todo este tío, tío. Hostia, pero... ¿Y yo podría ponerle una espada láser a mi Goku? Si alguien te hace el 3D. Ah, vale. Pero no puedo comprarme un objeto para llevarle la mano, ¿no? Hola. No, creo que no. Hostia, este es el juego este de creepypasta. Hola. ¿Me escucha adentro del juego? No, yo no escucho a ninguno. Hola. Hola. A lo mejor este mundo no tiene voz o algo. No, no, sí, sí tiene. Sí tiene. A ver. Ah, lo que no tengo es el... Acaban de morir de cringe aquí. F. Jaro. Hola. Jaro. Está diciendo que tu skin mola un huevo. Ah, mierda. Le quita el volumen a todo. Y ahora un angelito y todo. ¿Veis? ¿Pero esto es una mascota o también es la del modelo 3D? No, tengo ni idea. El angelito este. Yo creo que será como el VR, ¿no? Que la gente... Supongo. Mini Golf. ¿Me están invitando a Mini Golf? Eh, se me ha ido todo. ¿Estáis bien? Ya no escucho a la gente ni nada. ¿Entramos a Mini Golf? Eh, ya tarde, ya tarde, ya tarde. No, ya nadie ha pasado, pará. Vamos a... Arcade, 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 Arcade. ¡Arcadi, Arcade, Arcade, Arcade! Arcade, 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 Arcade. Arcade no. Primero hay que farmear. Arcade, Arcade... Arcade, Arcade. Muy bien, gente. Arde, Arcade. Hay que farmear primero. Vale, pues vamos a meternos a un... O... O no, jugamos al trivia ese que jugamos ayer, a las preguntas Pero está en inglés Ah, güey, ¿no? Pues traducimos Yo te traduzco Estaba en arcade, ¿no, creo? Aquí, 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 aquí Ah, sí, este está aquí, vale, vale Ah Yo, yo Hola What's up? Can you hear me? Pero yo no las escucho, ¿eh? Hola Graphics, audio Maximus, ¿cómo las has cambiado para que te vayas? Eh, Windows ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Qué coño está hablando ahí detrás? Que no se callan ¿Qué coño está hablando ahí detrás? Que no se callan ¿Pero cómo que sea ahora en inglés? Ah, o sea ¿Cuál es la tecla? ¿Cuál es la tecla? ¿Cuál es la tecla? Es la X La X ¡Hello, motherfuckers! Mi red social favorita en este juego, ¿eh? Yo, 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 ¿qué pasa? Yo, soy peruan ¿Eres peruan? Oh Bien, bien, peruan ¿Y por qué hablas inglés entonces si eres peruan? ¿Cómo que peruan? No sé, no sé, la verdad Cosas que pasan, ¿no? Hombre, hay que integrarse en la sociedad ¿Dónde se gana más dinero aquí? Eh, Joey Ok, take your time ¡No! Siento Aquí El casino El casino ¡No te voy a ir nadie! ¡No, Joey! Ahí pierdo el dinero ¡Fortus! En las bolas también, ¿eh? En las bolas Literalmente, esta es la vez que más gente he visto Maximus' Yo empecé en los bolos Yo empecé en los bolos ¿Se me escucha Maximus por dentro? Yo creo que no Hola, 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 probando No, no Mantén la X Estoy manteniendo, estoy manteniendo Echamos un minijuego con esta gente para ganar dinero Y después vamos al arcade Vamos todos aquí, venir, venir Welcome, welcome Come, come, come Será por aquí No, no, te has equivocado Ahí en games, ¿no? No, games, games Esto es game Qué rápido hemos hecho amigos, eh, increíble Sí, somos muy sociales Sobre todo en tu mojito Che, 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 che Che, 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 che ¿Cuál ponemos primero? ¿Cuál no hemos probado tú y yo? Ballrace, ballrace Ballrace, ballrace Os voy a reventar, chavales Os voy a reventar Ballrr No pongáis el mapa ese de mierda de ayer, eh A ganar dinerito El de Basis era una mierda Poned uno así que de correr mucho Que podéis compraros shapes y cosas ¿Sabes? Sí, 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 podéis compraros Materiales Ah, vale, para la bola, ¿no? Join Join Eh, que empieza, que empieza, que empieza, gente ¿Cuál usa? ¿Cuál cogemos? Rápido Cromidigo, 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 cromidigo Cromidigo, cromidigo, cromidigo Tiene pinta de... Y luego Woodlands Y luego Woodlands Cromidigo, cromidigo Vale, waiting for host Ahí está Ahí está Ostras, ¿por qué tienes tanto ping? Aquí hay mucho volumen Ahora ya está Voy a bajar el volumen a todos Si acaso Yo a esto también, ¿eh? Patrón, hay uno que es patrón. Hay alguien que juega mucho. Vale, vale, os voy a reventar, os aviso. Os reviento. Yo llego primero. Os reviento. ¡Hala, que se puede hacer un speedrun de la hostia! ¡Hijo de puta, Tata! ¡Hijo de puta, Tata! ¡Hijo de puta, Tata! ¿Hay algún botón para saltar o no? ¡Hijo de puta, Tata! ¿Te deja? ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Me he ido, Máximo, te has ido del carril! ¡Me he ido completamente! ¡Te has ido del carril! ¡Quita, mono, quita, mono! ¡No, quita tú, quita tú! ¡Que no veo, que no veo! ¡Que no veo, Bobo! ¡Tira pa' allá, Bobo! ¡Tira pa' allá, Bobo! Eh… ¿Cómo se ve la posición en la que vamos? Oh, creo que llego primero, creo que llego primero. ¡Ah, ah, ah! ¡Joder a la gente que ha llegado primero! Ah, no, vale, vale. Sí, 23, 25, 39. ¿Por qué poquito? Hay un tío que ha conseguido tiempo récord, ¿eh? Se recomienda bajar la música y poner la tuya porque es una mierda. Sí, es una puta mierda. La música, la verdad, que no… Bueno, a mí me parece confío, parece confío. Pero bajita. ¡Qué malo eres, no, Máximus, para ser tan rico en este juego! ¿Ahora qué, eh? ¡Mucha risa de llegar al mono! Eres malísimo, cabrón. ¿Quién queda el último? A ver, un Máximus. ¡Eh! ¡Eh! ¡57 segundos, ya me jodería, Máximus! ¡57! No tengo… Yo me jodería, tío. Está al mismo nivel que la mona china esta. ¡Chimpayuno, eh! ¿Qué tal? Luis, has quedado el tercero, ¿eh? Hasta que no quedes el primero… Va, en la siguiente quedo primero, no te preocupes. ¿Cuánto dinerito me dan? Si yo todo esto hago por el dinero, si es que me dan a la posición. Tienes que llegar a 1000 y eso triplicarlo en el casino. No, porque para poder jugar necesito…? ¡Venga, gole! Va, va. Tranquilo, 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 tranquilo. Tú tranquilo, tú tranquilo, tranquilo, tu tranquilo. Tu tranquilo, tranquilo, tú tranquilo. ¡Vinga, Rubiu! Tu tranquilo que te gano, tu tranquilo que te gano, tú tranquilo que te gano, tú tranquilo." ¡Tu tranquilo que te gano! ¡Hijo de puta! Dios, por un segundo,�ine, la siguiente, la siguiente, la siguiente… Es que tu vida ha electromeado, ¿eh? ¿Tú qué sabes ya esto? No, 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 te vas a poder, te vas a poder… Shut the fuck up Mira esta kill del Hollow Knight Es que necesitas tocar césped máximo seguro que has jugado todos los mapas ya Te sabes todos Esta poco dinero eh, asi farmemos poco Si es que me dura luego para dos tiradas del Blackjack Adios No, es que tienes que ir a la ruleta lesb, no entiendes Ah, que la ruleta es la buena La ruleta es donde se gana dinero Coño Balor Ojo, 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 ojo Ah, soy buenisimo, soy buenisimo y tu eres malisimo, Maxx Soy buenisimo y tu eres malisimo Mono, mono, que viene mono, que viene mono Que viene mono Que fácil, que fácil chicos Dios, por 5 milésimas de segundo eh 5 milésimas de segundo Se cae el tio ese Como iba mono eh En cuanto se le calienta la mano a mono, cuidado Al final pone quien lo ha hecho mejor o no En plan, al final de todo, cuando llegamos, si No lo se No lo se Para hacer acuestas con el chat y eso Creo que no, creo que no Pues hacer apuestas de quien queda primero Claro, pero en cada carrera es una locura Porque son super cortos, sabes Nada da tiempo Ya Centésimas, ah bueno, perdón Tan creo que está configurando los controles Si, este tio No se que hace Con el tab Claro, pero aquí pone Tres vidas Si, que no hay una clasificación realmente No, por tiempos no No Poco dinero tengo, tío Coño Vale, 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 facilito, facilito, facilito Ya que es Ay, casi hackee Casi hackee Hay un botón para reiniciar rápidamente o no Soy tonto, viejo y me han dado por culo No, 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 no Mira como no dice nada, eh Esto lo lleva mazo, tío No, no, no Esto lo lleva mazo Se puede hacer cositas, eh Si vienen cositas Al canal aquí No voy a llegar ultimo Segundo Yo garantizo que me voy a llegar ultimo Dios mío, que malo eres Pero Máximo es cabrón, si es la primera que ganas en cinco años, cállate la bocacha. Cállate la bocacha, cabrón. Mira cómo esquivo esto. Mira cómo no le doy a los pebbles. Ahí. Ahí, facilito. 43 segundos, madre mía. ¡Venga, monito! ¡Venga, monito! Venga, monito, ¿qué te pasa, monito? Porque va a estar lentito, monito. Porque me ha rebotado antes aquí. Máximo se ha pasado y yo no. ¡Venga, monito! ¡Vamos, monito! ¡Vamos, monito! No, 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 calla, 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 calla. Tranquilidad, ya me da igual, tranquila, calla. ¡Mono llega tranquilo! Dios santo, cuánto tiempo has tardado. Mono, estás ganando una mierda de dinero, eh. Mono, llega tranquilo. Yo he ganado tres títulos de cinco en esto. Me da igual. Él ha tenido que ganar poquísimo también. ¡Dios! No. ¡Ah! Pensaba que podía impulsarme a él. ¡Qué fácil, qué fácil, qué fácil, qué fácil! El mono no puede ganar, el mono no puede ganar. ¡Déjale paso al mono! ¡Dios! ¡Déjale paso, no! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Me cago en la pom-pom! Vale, bien, segundo, segundo. ¡No, no! ¡Qué malo, Maximus, por Dios! ¡Qué malo eres! ¿Cuánto decías que llevabas jugando este juego? Cinco años. Malísimo, cabrón. ¿Por qué no he llegado, tío? Tienes malísimo, cabrón. Hay que llegar por ahí, ¿no? Por el turbo, saltando. Sí, por el turbo. ¡Qué malo, tío! Pero porque a mí no sube… So bad. ¿Pero por qué no sube el mío, mono? Que necesito pasta, tío. Tercero del mundo. Tercero del mundo. ¿Dónde está el monito? ¿Dónde está el monito? Me había llegado el primerísimo dom-mundo, tío. Eres el chiste de Twitch, ahora mismo. Mira esto, mira esto, mira esto. ¡Ay, casi me hago el speedrun ahí! Espérate. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Soy buenísimo! ¡Ah! ¡No! ¡Qué hice mal, qué hice mal! ¿Puedo recuperar? No puedo recuperar, me cago en la… Ay, sí que podría recuperar, soy un imbécil. ¡Fuck! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállate la boca! ¡Has tenido suerte una vez! ¡Has tenido suerte una vez! ¡Has tenido suerte una vez en tu vida! ¡Ah! 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 Tienes que aprender los mejores. Tienes que aprender los mejores. Tienes que fijarte. ¡Haqué, hackearlo! ¡Ha observar! ¡No hackea! ¡No hackeo, no hackeo! ¡Ah, hijo de puta! ¡El hijo de puta! ¡Ese ha llegado al que es que yo, tío! ¡Ha llegado al último! ¡Has llegado al último! ¡Se está riendo todo el chato! ¡Está riendo de ti, rubio! Venga, venga, espabila. No veo nada. ¡No era aquel! ¡Por la cara, tío! ¡Por la cara, tío! ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Por prisitas! ¡Que sois unas prisitas! ¡Que seguro que se lo sabía! ¡Es que seguro que ayer estuviste practicando todos los mapas! ¡Que sois unas prisitas! ¡Que sois unas prisitas! ¡Sí! ¡El primero, el primero seré! ¿Pero por qué yo no? ¿Y por qué yo tampoco? ¡No entiendo! ¡Este es una mierda de mapa! Yo la he comprado, el wild un niño. ¡Este mapa está mal hecho! ¡Este es una mierda de mapa! ¡Este es una mierda de mapa! ¡Este es una mierda de mapa! ¡Este de mapa está mal hecho! ¡Solo este y el resto no! ¡Menuda mierda de mapa! ¡Menuda mierda de mapa! ¡Menuda mierda de mapa! ¡Menuda mierda de mapa! Ni me voy a esforzar, en el siguiente ya lo consigo. Es que fácil, la verdad. Hay probado el modo virus. Dice en el chat del juego que… Sí, he estado. Provemos el modo virus para farmear. Ah, que se farmea más rápido. No está mal, eh. Vamos a probar un poquito de aquí, un poquito de allá… Un poquito de aquí, un poquito de allá. Un poquito picoteo, picoteo. Un poco de picoteito por aquí. Picoteo, picoteo, picoteo. Picotea, Maxo, picotea. Picoteo, picoteo, picoteo. ¡Bónus, ma! ¡Bónus, bónus, 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 bónus. ¡Bónus, bónus! No me quites la sandía. No me quites lo bailaos. ¿Qué te acuerdas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… ¡Oh! Dinerito, dinerito, dinerito. A ver, ¿cuánto? ¡Ay, millonario! ¡Ay, millonario! Es una mierda de dinero todavía, es increíble. Tranquilo, que sois unos prisitas. Maximus, venga. Maximus, ¿qué te quedas atrás? ¿Qué te quedas atrás, macho? Si estoy delante tuya. ¿Qué te quedas detrás, Maximus? Si estoy delante tuya… Te está poniendo nervioso. Estoy delante tuya. Te noto un poco nerviosita, ¿eh? El mismísimo… Te noto un poco nerviosita. ¡No, Rubius! ¿Qué te ha pasado, Maximus? Pues que estoy jugando con el Rubius y me he puesto nervioso. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dios mío, Maximus! Acaba de temblar Andorra de la cantidad de gente que se está riendo de ti. O sea, hay una cantidad de gente ahora ahí morriéndose en Andorra y está retumbando. No pueden dejar de irse de ti. Un temblor tipo 10. El retumbar. El retumbar. Hay un Homer con el skin de Bart, tío, con el cuerpo de Bart. Rubius, te has pasado el mapa más fácil de toda la saga. Entonces, ¿por qué no has llegado tú? Si es el más fácil de la saga. Acabo de llegar, Rubius. ¡Obserre! ¡Uf! ¿Ahora? ¿A las 20 y 57? ¡600! Subiendo de mil en mil, de verdad. Se puede. ¿Se puede? Se puede. Poder sí se puede. ¿Se puede? Qué fácil, qué fácil. Aquí hay mucho hackeo. Pero, Rubius, que voy delante tuya. Que dejes de decir qué fácil hasta que no me alcance. Qué fácil es este juego. Pero si te he ganado antes, anda. ¡Rubius! ¡Ay! Hola, ¿qué tal, Maximus? ¡Oh! ¡Qué perra de puta! ¡Hostia! ¡Oh, hostia! El Turbo Mix. El Pause Mix. El Pause Mix. El Pause Mix. El Pause Mix. Yo, oye, que estoy ganando poquísimo. Siempre que leo al... ¡Hostia, esto es difícil, eh! Cuidado aquí, cuidado aquí. No seáis prisas, no seáis prisas. No seáis prisas. ¡No, no! No seáis prisas. ¿Qué ha pasado, Maximus? ¿Qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? Cuidado. No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado, Maxo? ¿Qué ha pasado, Maxo? ¿Qué es esto? ¡Hostias, vale! No veo, no veo, no veo. No, 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 no. ¡Te tengo, cabrón! ¡Te tengo, cabrón! ¡Qué hackeíto! ¡Qué hackeíto! ¡Qué fácil, qué fácil! ¡Qué fácil, qué fácil! ¡Qué bueno soy yo y qué malo eres tú! Y qué bueno es el Monito, eh. El Monito es el mejor. Yo por eso no le hago bullying. El Monito es el mejor. Yo por eso no le hago bullying. Yo por eso no le hago bullying. Yo le he desmarcimiento de este porqué, tío. Es el comercio. Vale, es el último mapa ya, eh. Adiós. Queda solo un mapa. Yo le he ganado 7000 de dinero. Es lamentable esto. Yo he ganado muchísimo más. ¿Qué pasa? ¿En privada a lo mejor se gana más? Eh... Claro, porque como sumo menos quedaremos primero, segundo o tercero. Claro. A lo mejor si quedas aquí primero ganas mucho más. Puede ser. Look at this. No sé yo, eh. ¡Dios, no! Tengo las bolas gordas, tío. Y se me salió... Rubius, estás retumbando Andorra por esta vez. Pues estás riendo de ti, eh. Te lo juro. Pero del Mono nunca. Del Mono nunca se ríen. No llego bien. ¡No! ¡Me ha caído el Mono! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! ¡Coño! Se me da muy mal esto, como en la rampa. No, no, hemos quedado al mismo tiempo. 21-51. Hostia, ¿verdad? 21-51. ¡Fuck! Vamos a ver. Aquí creo que hay un rebote. No. Se puede rebotar, pero en el final. En el final. Del Mono no se ríe nadie, eh. Ahí está. ¿Ves? El Mono llega siempre tranquilo. No tiene prisa, tío. El Mono respeta. El Mono respeta. Va por subcarril. ¡Ha saltado el carón! El gato ha saltado, el que tenía skin de gato. Tu puta mierda de dinero, tío. Que con esto no me llega ni para ti. Va a jugar al casino. Maestro de las bolas. Me han dado un logro. Ha hecho la otra, ha hecho la otra, tío. No, pero ya no tiene juego. Otra cosa, otra cosa. Ahora os invito, os invito. Os invito directo. Vale, ahí. O sea, hago la partida que se una la gente. Me he salido del juego entero. ¿Sabes la partida que se una la gente. Gracias por ver el video.